El mundo del fútbol se encuentra en constante tensión y cualquier indicio de problemas físicos en un jugador genera una alarma inmediata. Este fue el caso reciente que preocupó tanto al Chelsea como a la selección argentina. Durante el partido contra el Tottenham, Enzo Fernández, el talentoso volante argentino, se vio obligado a retirarse del campo de juego a los 11 minutos del segundo tiempo, lo que desató una serie de incertidumbres. La incertidumbre que rodea la situación de Enzo Fernández es doble. ¿Se trata de un simple cansancio o una lesión muscular más seria? Esta pregunta flotó en el ambiente, generando preocupación tanto en el Chelsea como en la dirección técnica de la selección argentina, dirigida por el entrenador Lionel Scaloni. El episodio ocurrió en un enfrentamiento entre el Chelsea y el Tottenham, dos equipos de renombre en la Premier League. Durante el primer tiempo, Enzo Fernández recibió una fuerte entrada de parte de Cuti Romero, uno de sus compañeros de selección, lo que planteó preocupaciones inmediatas. A pesar del impacto de la entrada, Fernández decidió continuar en el terreno de juego, demostrando su tenacidad y determinación. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado en el segundo tiempo. Mientras buscaba una pelota en el área del Tottenham, Fernández cayó al césped y su rostro mostró cierta expresión de malestar. Este gesto no pasó desapercibido para los espectadores y generó inquietud en el banquillo del Chelsea y en los corazones de los seguidores argentinos. Afortunadamente, Enzo Fernández pudo levantarse por sus propios medios y salir del campo de juego caminando. Sin embargo, la duda y la preocupación sobre su estado físico permanecen latentes. Con dos importantes partidos de eliminatorias a la vuelta de la esquina, contra Uruguay y Brasil, la condición de Fernández es un asunto de gran importancia para el cuerpo técnico de la selección argentina. Aún queda un partido por delante antes de estos compromisos internacionales. El domingo 12, el Chelsea se enfrentará al Newcastle en calidad de visitante. La evolución de Enzo Fernández en los próximos días será clave para determinar su disponibilidad para estos encuentros tan cruciales. El mensaje para Lionel Scaloni y su equipo técnico es claro, están en vilo, esperando noticias sobre la condición de Enzo Fernández. La importancia de este jugador en la selección argentina es indiscutible, y su posible ausencia en los próximos partidos sería una pérdida significativa. La incertidumbre persiste, y se espera que los médicos y fisioterapeutas realicen una evaluación exhaustiva para determinar la gravedad de la situación y la viabilidad de su participación en los próximos desafíos. El mundo del fútbol aguarda ansiosamente el veredicto, con la esperanza de que Enzo Fernández pueda recuperarse y seguir contribuyendo con su talento y pasión al equipo nacional argentino.